¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque si ustedes de los que creen las llamadas cadenas que circulan a través de WhatsApp y de las redes sociales, pues les tengo una importante información. Resulta que a través de estos medios estaría llegando a usted una falsa información de productos. La alerta la haría el director del Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos sin Vima, Javier Humberto Guzmán. No hay que creer esas cadenas, hay que creer la fuente oficial de información de los productos de consumo humano, alimentos, medicamentos, dispositivos que sean en Vima. Y la invitación es a que la gente revise nuestra página web www.vima.gov.co donde básicamente pueden encontrar información verdadera, veraz sobre este tipo de informaciones o vidas. Y es por esto que desde el segundo congreso de productos de consumo, el superintendente de industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, aseguró que junto con el INVIMA, seguirán trabajando por combatir el contrabando. Cualquier irregularidad que un consumidor detecte, cualquier cosa que le parezca extraña por la procedencia del producto, por los ingredientes, por las atribuciones que se le dan al mismo, lo ponga en conocimiento tanto del INVIMA como de la superintendencia de industria y comercio. En Bogotá les informó Jair Díaz.